Mi estimado, buenos días. ¿Cómo me lo trata la vida? Pues gracias a Dios, bien. ¿A qué se dedica este hermanito, si puedo saberlo? ¿Qué tal, pueblo hondureño? Mi nombre es Norman Mondragón y soy uno de los tantos desempleados que ha generado este régimen narcotraficante de Juan Orlando Hernández. Por lo que incito a ustedes que cada día nos preocupemos por liberar nuestro país. Mire, qué mejor presentación que la que me ha hecho, porque dije yo, vamos a ver a qué se dedica, pero ya es uno de los tantos desempleados que ha generado este régimen y estos narcotraficantes. ¿Qué espera del país después de lo que hemos conocido en las últimas horas? Lo único que espero es que nos unamos, porque los buenos somos más. Independientemente de nuestra ideología de partido político, lo ideal es que cada hondureño haga suyo el artículo 40 de la Constitución y defienda lo que es nuestro, la soberanía. Mediante el artículo 3 de la Constitución, ¿qué habla? De la insurrección. Bueno, ahora, ir contra las leyes arbitrarias que ha proclamado este gobierno no va en contra de la Constitución porque el artículo número 3 nos avala. O sea, ir contra la usurpación del poder de Juan Orlando Hernández, que es inconstitucional, es más bien un derecho de nosotros, avalado por la misma Constitución en el artículo 3. O sea, muchas veces dice la gente, pero es que no hay que ir contra la ley. No, ahorita no estamos, estamos en un Estado fallido, no tenemos leyes. Por lo tanto, sí estamos facultados para luchar en contra de un gobierno inconstitucional. La gente a veces se equivoca. Incluso, las leyes que está emitiendo la Corte Suprema de Justicia están en contra del bien del soberano, que somos nosotros, porque todas las leyes que está emitiendo van en contra, en contra de lo que somos nosotros, aquellos verdaderos luchadores sociales, por ejemplo, los campesinos de Guapinol, los defensores del medio ambiente, sobre todo en Colón. Estamos viendo que el alcalde, Adán Funes, no solo está persiguiendo campesinos, sino que los está criminalizando, incluyendo en la ceba con los garífonos, en la disparición de garífonos. Los verdaderos héroes de Honduras no son aquellos que denuncian, son aquellos que día a día están luchando por una patria libre y por que nosotros gocemos de una naturaleza estable, con buen oxígeno, con ríos limpios. ¿Soy profesional del derecho? Realmente no soy profesional del derecho, pero soy un hondureño consciente de la realidad nacional y lo único que puede decir al pueblo hondureño es que lo mejor es estar unido. Estar unidos el pueblo, estar unidos los partidos de oposición y estar unidos los periodistas de oposición. Nada hacemos estando separados. Pero la unión tampoco se debe justificar con la malversación del poder que tiene cada candidato. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con ningún fraude de ningún partido, por muy oposición que sea. No estoy de acuerdo tampoco con la influencia de los partidos en poder, independientemente que sean cachurecos o de oposición, para manipular las elecciones a favor disque de la oposición. Incito al pueblo hondureño a que sea objetivo, a que sea imparcial con su juicio, independientemente del color político. Aquí no estamos para justificar a ningún partido político. Estamos por la verdad. Y si la verdad está en que hubo fraude de parte, no solo de los cachurecos y no de la oposición, es que nosotros debemos defender esa verdad. César, entonces por hoy incito al pueblo hondureño, este es el momento para que nosotros tomemos la batuta de lo que es nuestro, la soberanía y defendamos como sea, organizadamente. No por ningún partido ni por ningún político, sino por lo que es nuestro, por la patria. Eso es lo único que nos debe hacer nosotros emprender una lucha. Enmarcada siempre es lo único que nos debe importar, que es la constitución de la república, los tratados internacionales, porque no podemos confiar ahorita en las leyes nacionales, porque están siendo manipuladas por una dictadura. Perfecto, le agradezco, hermano. Muchas gracias, César. Tiene bien claro. ¿Usted cree que habrá otro canal de televisión que le podría permitir dejar de decir eso? Creo que además de una TV, sí puede estar Confidencial HN, Contracorriente. Perfecto. Creo que sí hay otros proyectos. Pero son plataformas. Gracias, hermano. Muchas gracias. Le agradezco, le agradezco a usted. Me encanta cuando el pueblo se expresa y lo hace de esa manera. No es profesional del derecho, es un campesino con la habilidad que le ha dado la trágica condición de estar luchando y defendiéndose solos. El artículo 3 a qué se refería establece nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, bueno, que ha usurpado el poder por medio de las armas u otro medio de violencia. Así dice el artículo 3 de la constitución de la república. Alan Pastrana, ahí le dejé una constitución porque lo miré interesado. Allá le dejé una constitución a mi buen amigo Alan Pastrana en Nueva York. El artículo 40 de la constitución de la república a que él se refería establece de la territorialidad. No se puede enajenar, no se puede vender el territorio nacional a ciudadanos que no sean de Honduras. Es decir, no se puede hacer. Y aquí todo eso se está haciendo. Estamos con un gobierno que ha usurpado el poder y debemos aplicar el artículo 3.